Bueno, ante la sospecha de que hay un hijo gay o lesbiana en casa, bueno, muchos padres y madres tienden a llevar rápidamente a terapia psicológica para ver qué se puede hacer, si pueden a través de terapia cambiar esas preferencias sexuales, porque hay una preocupación. Y antes de que me contesten, porque me imagino que usted ha tenido muchos casos de estos, vamos entonces a la línea que tengo a Rafael Cedillo, y quiero que me cuente su historia. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, Milena. Pues yo quería hacer una participación breve en tu programa. Primero puedes decirte que es muy interesante el tema y que gracias por estarlo tocando, además de darle un saludo a tus invitados. Pues yo te quería comentar de que yo pues no soy una persona heterosexual, y la verdad es que he tenido problemas con mi familia por lo que soy, por como ellos me tratan, sobre todo mi padre, quien él me ve mal, él me rechaza. A mí me duele mucho ver de que antes él me miraba con ojos de amor, pero al ver de que ya no era el varón que él quería, ahora me ve con ojos de desprecio, me trata mal, por más que haya tratado de buscarlo durante todo este tiempo. Y yo, o sea, soy feliz, soy feliz así, salgo adelante, tengo a mi pareja, somos felices, pero siempre está aquello dentro de mí que mi padre me rechaza, no me quiere. O sea, no sé qué puedo hacer para poderme acercar con mi padre, para poder tener otra vez esa relación padre-hijo que teníamos antes de que él supiera esta noticia, que la verdad me costó decírsela, porque él es una persona muy machista, entonces, pero tomé el valor de decírselo, porque era lo mejor. Pero ahora también necesito de su apoyo, no me puedo estar así, alejado de mi familia. La verdad quisiera saber si los expertos me pudieran ayudar en ver qué podría hacer, cómo acercarme a mi papá para que él me pueda aceptar y podamos tener esa relación estable como la teníamos antes. Muchas gracias, Milena. Gracias a ti por compartirnos tu historia y qué importante es, porque realmente él pues anhela esa relación que se rompió, doctora. Y es una pena, porque realmente lo que él nos está diciendo es que lo que quiere es ser aceptado, ser entendido, ser querido como era querido antes de que supieran. Yo pienso que la reacción esperada de los padres pueden ser de molestia, enojo, cólera, culpa, todo lo que quieras, pero ante todo, el que está frente a ti diciéndote lo que me pasa o lo que le pasa es un hijo, y por lo tanto aceptarlo tal como es, no vas a esperar que porque si es moreno, que porque si es blanco, que porque si es rubio, o porque si es pelo oscuro. Ese también es una característica, tener una preferencia. Doctora, me imagino que es porque es un proceso de duelo, que creo que ante una noticia de algo que uno no se espera, pero también yo no sé esas posturas machistas en este siglo, porque realmente yo no sé si los padres de familia actuarán de igual forma cuando se enteran que tienen un hijo que es asesino, un hijo que es drogadicto, un hijo que anda en cualquier otro de los pecados que mencionaba Marjorie, que no, o sea, realmente la Biblia es bien dura, no solamente para hablar de los homosexuales, sino que de muchas otras cosas que se hacen, y generalmente no se rechaza de esa forma tan rotunda, y no se aísla. Y eso que en los 10 mandamientos está, nos matarás, nos robarás, pero a veces preferiríamos, algunos padres, tener un hijo ladrón, un hijo asesino, sabríamos como más, sería como más fácil ese conflicto que tener una diversidad sexual como hijo. Cuando hablábamos, porque la pregunta principal y el tema se llama, ¿qué hacer cuando un hijo no es heterosexual? Entonces, cuando hacemos el proceso de duelo, dándonos cuenta de que mis expectativas no se vean. Para digerir la noticia, digamos. Exacto. Entra la primera es la negación, ahí es donde hacíamos la pregunta, de que si desde niño se le notaba, porque es que el papá no se daba cuenta, porque lo tratamos de negar, no, como un hijo mío jamás, yo soy el macho, mi hija va a ser una princesita, desde niña la he vestido de princesita, no puede ser lesbiana, entonces empezamos a negarlo, y aunque se le note, aunque todo el mundo nos lo diga, lo negamos. De ahí viene la ira, nos enojamos, nos enojamos con ellos, les decimos todo tipo de cosas, si de pronto allá había un vecino que tenía una preferencia sexual, ya le echamos la culpa al vecino, nos echamos la culpa a nosotros, le echamos la culpa a Dios, a la naturaleza, nos enojamos con todo lo que podamos enojarnos. Viene la negociación, vaya, si me traes una novia, te voy a comprar un carro, te voy a comprar un teléfono, a la fiesta navideña lleva una novia para que la familia, porque aquí muchas veces los problemas es que va a pensar la familia, los amigos, el pastor, la iglesia, si llevas una novia, aunque sea de paja, si te casas, te compro casa, y empezamos a negociar, entonces después viene, y no es que vaya una tras otra, sino que se pueden mezclar. La depresión, sentir tristeza, sentir una profunda tristeza porque mi hijo es lo que yo no creía que iba a ser, y cuál es la que debe ser la adecuada, así como cualquier proceso de duelo, la aceptación, pero para llegar a esa aceptación, cuando hablamos, que comentaba el licenciado, de reeducar a los homosexuales, yo creo que a veces lo que tenemos que reeducarnos somos los demás, aprender a respetar y a conocer, y una cosa que tendrían que hacer los padres y las madres, sería investigar un poco, leer un poco acerca de la homosexualidad, para ir educándose, y de esa manera llegar a la aceptación, al respeto, a siempre querer y amar al hijo, aunque no fue lo que yo quería que fuera, y darnos cuenta de que lo ideal para tener un hijo, lo que nosotros deberíamos de enfocarnos, es qué clase de ser humano estoy formando, qué valores morales yo le estoy inculcando, porque dentro de toda esa cólera y ira, muchas veces no echamos la culpa a nosotros, en qué fallé para que mi hijo sea homosexual, no, usted preocúpese, cuando vea que su hijo es un asesino, es un ladrón, ahí pregúntese qué hice yo mal, de qué manera no le inculqué valores morales, pero procuremos tener hijos buenos seres humanos, pero fíjate que aún así, no sé Marjorie, aún así creo que hay gente que hizo lo mejor posible para educar a sus hijos, y simplemente los hijos toman caminos distintos. Así es, mira, cuando los hijos toman, vamos ahora, yo tenía que decirlo esto, porque de verdad, es lo que creo, es mi convicción, pero ya vamos a la respuesta del tema, qué voy a hacer ahorita que mi hijo, mi adolescente, por lo general, hablemos de un niño adolescente, porque cuando ya vienen a salir del clóset, a los 50 años, ya es envergüenzada, diría yo, porque ya tantos años, ¿por qué te perdiste toda la vida de hacerlo malo? Pues, verdad, escondida, pero realmente te voy a decir una cosa, si ya vas, el jovencito, el niño te dice eso, lo primero, Milena, realmente, es amarlo, es tu sangre, es tu hijo, lo pariste, lo estoy hablando como una madre, lo parí, lo tuve en mi vientre, no lo voy a echar, ni lo voy a rechazar, ni lo voy a decir, mira, como dos formas, como una persona que no tiene conocimiento cristiano, ya sea, llámese católico, evangélico, va a actuar diferente, nosotros actuaríamos como, señor, acá está mi hijo, tiene un problema, ayúdalo, pero no rechazarlos, porque realmente te voy a decir, muchos han llegado al suicidio, muchas lesbianas y muchos homosexuales se han suicidado, ¿por qué? porque la propia familia lo rechazó, yo como una madre que lo tuvo acá, él decidió, porque así lo creo, él o ella decidió ese camino, lo que me toca a mí, es decirle, hijo, te amo, y vas a ser mi hijo hasta el día que te mueras.